Ahora revisemos la información relacionada con los candidatos que participarán en las primarias de la mesa de la unidad. El candidato a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, denunció la falta de insumos y medicamentos en el ambulatorio de Palo Negro, así como la falta de material para la realización de exámenes de laboratorio. El ambulatorio de Palo Negro, que es un núcleo de atención primaria, donde los pacientes, la gente que se encuentra ahí, nos pide que se mejoren los insumos. ¿Qué queremos? Salud para todos por igual, que la gente tenga buena salud, como lo garantiza la Constitución de la República Bolivar y Aman.